Bienvenidos gente, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a grabar lo que es la historia, la segunda parte creo, tercera, cuarta, quinta ya no sé cuántas partes se le ocurre a mi hoyo de sacarle a los personajes pero bueno, vamos a pasarnos la historia de Noelita la visión legendaria de Noelita que es el examen de una caballera, se llama esto vamos a sacar como siempre un primer final con nuestras decisiones y posteriormente les haré otro video sobre, pues que finales de aquí, vale vámonos con Noel ¡Dejate venir Noelita! Los principios del caballero, dice el fundamento de la técnica de la espada Fagonio ¡Miren nomás esa mamacita loco, se te antoja por una noche de luna! ¡Tú dime que yo hago todo mamita! ¡Tú decime a quién tengo que pechalearme y nos lo pechaleamos con tal vez que te hagan caballero! Yo siempre te llevo en mi corazón mamita, así que no dejo de verte todos los días todo lo que necesites que me ocupe ¡Ah, solo venía a saludar, soy un sinvergüenza y vengo a verte nomás! ¡Oh, gracias! ¡Eso es muy bonito de ti! ¡Hace mucho tiempo desde que nos hemos conocido, ¿verdad? ¡Ah, sí! La última vez te dije que te podías hacer caballero ¡Pero por qué estás leyendo! ¡Debería estar practicando! ¡Pero parece que hay un sinvergüenza de material para revisar! ¡Ah! ¡Está muy preocupada! ¡No te preocupes que lo vas a pasar! ¡Tú tienes más fuerza que el Diluc! ¡Aquí odiamos a Diluc, chicos, por si se preguntan! ¡Ah, sí! Ha sido la criada No sé por qué te llamas criada Si realmente tú no eres una criada Es un ayudante Te pones desvestido de criada porque quieres Pero tú eres el puto dios del daño y de la defensa Durante algún tiempo, pero necesito aprobar este examen Para convertirme oficialmente en una caballera Yo siempre me he preguntado cómo es que falla O sea, no es que falle O se pone nerviosa Porque le da un tic o algo a la tipa Porque realmente como que falle Yo no creo que falle O sea, realmente, no sé Bueno, para quién La tipa está súper pochuda Y si puedo ayudarte Puedo ser tu compañero de estudio ¿Puedo ayudarte? No, no, gracias Puedo cuidar de mí ¡Uh, perrita, me rechazaste! No, pues aquí te quedas Que te den por el pochoclo Y por eso no lo pasas Porque no recibes ayuda Ah, vale, perfecto Que te quiero ayudar, Noel Dejate venir, pues Pero, en el día del examen Si, si supieras estar libre Si, en el examen Ahí estaré ¡Uh, basado en la escena de la noche Creo que debería ser... ¡Lol! Medio año ¿Desde cuándo esté estudiando esta tipa? Pensé que estaba a la vuelta de la esquina Ah, rayo Esta tipa sí está loca Espera, si me gustas Brrr Broma, gente Solamente estoy bromeando Vale, no se vayan a creer Esforzarse demasiado Solo afectará tu rendimiento Perrita ¿Te pareces a la parca flores? Puro estudiar Puro estudiar Por la parca flores Puro estudiar Puro estudiar Todo de repente Mi visión Parece un poco Pues Si todo el día Estás estudiando Estudia Muchacha Te vas a Desmayar No se vayan a creer 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 Pero cada vez Me pienso Dejate venir Dice Jaja Está bueno Al rato Hablamos de el clip un cambio de viento estará bien no le den más vueltas debemos tomar al toro por los cuernos parcaflores dice ya sabes puro estudio jajajaja y youtube y ya te vi que parece a ti para capturar interesante podrías hacer algunos exámenes más para acostumbrarte al ambiente podría intentar imaginarte aprobando exactamente ese es como cuando quieres ser algo en la vida tienes que escoger que el primero qué cosa quieres ella luego dices qué cosa quiere pasar exploradora lo que debes es una escudera una paladín si puedes cumplir con el deber de un caballero oficial te sentirás más segura en el examen piénsalo como un simulacro para cuando tengas que hacer varones no 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 ni madres con y por qué quiere hacer un varón boni y por qué quiere hacer un varón boni un varón boni y lo que no le hace un varón boni con los materiales וכ t que culpa tienen los hilly churnoel, no seas así pobrecito mira otro pero no te pongas triste tú puedes ser tú no él o tal vez simplemente no estás preparada para convertirte en una exploradora porque tú misma no te das tu valor muchacha conviértete en lo que quieras ser una defensora podrías convertirte en una gran maestra intendente como jim podrías convertirte ni loco le voy a decir lo que a ella que se joda acá ella porque tú eres igual a noel, eres noel amé por qué imposible puede ser la próxima jim no siempre se sienta en su oficina jim a menudo ayuda a la gente de la zona exactamente y eso haces tú también o sea puede ser cuando jim no esté puede ser la intendente también y jim casi no sale de la ciudad por así decirlo eso sí eres muy buena me lo siento marjorie estaba enfocada solo en conversar con quinn no veo nada más y ahora qué pasó y si no estás fuera de otras opciones quizás podrías obtener ayuda de las noches estoy seguro que si el maestro jim oído de ella te ayudaría a encontrarla en no tiempo gracias gracias voy a ver con algunas personas primero si nadie ha visto eso creo que tengo que preguntar las noches bien bueno espero que se vuelva pronto hasta ahora vale yorka caballeria dice hola buenas 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 bienvenido ¿hay algo así? bueno no es completamente inscripción sabes mi barato hay tipos de exámenes que pienso pero una vez que perdí un cerdo pedazo y algunas las costas de aterriz pero de pronto que les reporté que los evas транzadas a las noches las están recuperados por cierto ¿puedo preguntarle? ¿dónde las cosas de aterriz eran recuperadas? Oh, el perro verde fue equivocado por un pecho real por el gato de Margaret. Y como por la ropa de huesos, eventualmente encontraron eso en un canel de gato de gato, en algún lugar fuera de la ciudad. Esto me recuerda a unos encargos sobre gatos perdidos y unas declaraciones impuestos. ¡Lol! ¡Lol! ¡Es la vez pasada! Con tanta gente pidiendo ayuda de los caballeros, no es de extrañar que Jean esté ocupada. No, no. Debemos aumentar el trabajo de Jean a poco más. El tiempo de Jean debería ser gastado en cosas más importantes. ¡Eso es cierto! ¿Puedes dejarme ayudarte a encontrar el monocle? No puedo ser tan eficiente como el maestro Jean, pero haré mi mejor para ayudarte a ti. ¡De supuesto que está bien! Pero ¿no es cierto que soy el monocle? ¡Ni idea, hermano! ¡Yorka! 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 ¡Ni idea! ¡Pero dame pista, compadre! ¡Dejate venir, perrito! ¡Dame tu pista! ¡Ahí está! ¿Vale? ¿Qué puedes decirnos sobre el artículo perdido? ¿Qué puedes decirnos sobre el artículo perdido? Ya nos empiezan a hablar mucho de Sumeru, ¿vale gente? Hay que tomar en cuenta eso. Van a ver... Dice... Soy Ricardo. ¿Ricardo? ¿Me suena? No sé. En cuanto a otras particulares, es muy ligero. Pequeño. ¿Viste algo? Conozco mucho a Ricardo, perrito. ¡Decime! Pero bienvenido al stream, compadre. Gracias por estar apoyando aquí. Ah... Transitada, que seguramente alguien se habría dado cuenta y me lo hubiera robado. ¿Viste algo? Oh... Ahora que lo mencionas... Recuerdo escuchar algo... Aleteo. Es una gaviota, un cuervo... Sí, porque concuerda que es brillante la cosa. Y estaba concentrada en ver si alguien me había visto cosas. Así que no le daba mucho pensamiento al momento. ¿Crees que podrías estar conectado? Sí, debe ser un pájaro que le robó el monóculo. Recuerden que los pájaros tienen mucha tendencia por los artículos... Perdón, los cuervos tienen mucha tendencia por los artículos este... Brillantes. Se borró el mensaje. ¿Glory? Ah, mira. Hay que preguntarle a Glory. Perdóname, Glory. ¿Has escuchado algo que podría ser describido como un sonido de flapping en esta área recientemente? La monóculo de Marjorie ha ido a perderse de su casa. Estamos intentando buscar claves. Ah... ¿Sonido de flapping? Sí, creo que sí. Creo que era el sonido de un finch que lo haría. Se los dije que era un... Un ave que le gustan las... ¿Cómo se llaman las cosas este...? Brillantes. Tal vez la fincha le llevó el monóculo a su nube. He visto sus nubes en el pasado, en ocasiones, mientras limpio el río. ¿Qué dices? Tienes un mirar, viajero. Finalmente tenemos un camino que seguir. Y luego, me parece que me desplazamiento de los gos. ¡Lo encontramos! ¡Esto debe ser la monóculo de Marjorie! ¡Esto debe ser la monóculo de Marjorie! ¡Vamos a volver a ella directamente! ¡Vamos a volver a ella! Espero que no nos quedamos esperando demasiado tiempo. ¡Esta Marjorie? ¡Esto! ¡Hemos encontrado tu monóculo! ¡Guau! ¡Estas tan rápido! ¡Qué maravilloso! ¡Es completo de protección! ¡En ese sentido, realmente se siente como que Jean pueda estar en dos lugares en una vez! ¡No! ¡No, seguro que no eres ser serio! ¡¿Cómo puedo comparar con el Maestro Jean?! ¡¿Por qué eres mejor que ella en ese sentido?! ¡O al menos en el mismo nivel! ¡Exactamente! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! 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 ¡Ay! ay qué linda está feliz la niña no tiene por qué tiene miedo a un examen si lo pruebas pues ni modo sigues haciéndolo y si no lo llegas a pasar ningún día pues bueno si tratas de ser lo que lo que quieres ser pero sin necesidad un título siempre cuando no se apone la vida en peligro de alguien exactamente no es el tipo de caballeras que quieras hacer exactamente exactamente hay el momento que lo va pasando la única inigualable noel bien chicos hasta aquí termina la historia de la segunda tercera parte de examen de noel no lo presentó pero bueno por lo menos vimos una parte de que el que quedó feliz la ya vamos a conseguir su voluntad llamémoslo así que ella pueda creer en sí misma y se puede tener gente yo soy bien me despido y nos vemos en el siguiente capítulo donde veremos todos los finales que saca de esta segunda parte de las historias personales de nobel así que chicos yo subirme despido nos vemos no si antes de decirle salve a su princesa y tiene muchas ganas estudio nos vemos hasta la próxima